hola chicos como estan? vamos con la intro blagadon este guapetón de la roca que estuvo en un vídeo y tiene mucha vista así que por eso me animé a comprar las demás figuras de blagadon, además yo lo estaba buscando a estos dos a hotman y a doctor fate, pero a mi me falta a tosmash y a ciclón, bueno vamos a empezar a ver la caja de primero de hotman de último dejo lo mejor que es doctor fate, bueno aquí tenemos a hotman y si ahí tenemos la caja y tenemos a ciclón a tosmash que estos dos son los que me faltan, ya tengo estos tres antes faltan dos y ahí está y está super cool y bueno vamos a comenzar a abrir los devorados que les parece ok tu 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 tu, como lo abro aquí voy a dejar aquí a blagadon para que lo vean, yo ahorita voy a sacar el juguete uy casi me corto ok y ahora está sacando, déjenme déjenme quitar la... una cucharita ok aquí tenemos las alas las dos alas de hotman ahí está, para que se vea hace lo que se vea por favor ahí está mirá hotman hay que poner un parado ok, aquí tenemos las dos figuras digo, la primera figura que hemos abierto de hotman aquí lo tenemos, aquí tenemos a hotman y sus alas, ahora vamos a comenzar a armarlo vamos a comenzar a armar a hotman, a ver cómo se arma las alas a ver, se pone aquí ahí se pone ok, ahora falta la siguiente ala y aquí ahora tenemos la siguiente ala ahí vamos a lo colocando acá ahí está, ahí está hermosa hotman con sus alas la vamos a comparar con Black Adam ahí se van a enfrentar los dos titanes que se enfrenten y perdió, porque perdió la ala la andó Black Adam bueno, la figura es articulada, la cabeza puede girar a 300 grados las manos también puede girar, también la mano en los brazos el otro brazo también puede girar y esta mano no, porque esta mano es la única que no puede girar y las piernas pueden doblarla hasta acá hasta ahí lo puede doblar y la otra también lo puede doblar bien, y listo ahí tenemos a hotman y ahí lo tenemos a hotman, ok ahí tenemos a hotman vamos a poner acá a Black Adam y enfrentarnos así los dos titanes ok, cuidado, bla Adam no te caigas si me dejo en mal si no, lo vas a matar y aquí tenemos a Dr. Fate aquí tenemos a Dr. Fate aquí tenemos a Dr. Fate voy a acomodar a... aquí aquí como ven, ahí tenemos a Dr. Fate bueno, vamos a comenzar a abrirlo y ponen también a... estos dos titanes estos dos titanes y aquí apenas uno Dr. Fate, Dr. Fate, Dr. Fate Dr. Fate vamos, ábrete Dr. Fate aquí creo que tenemos a la позacción Ah, la tontera, esto está más duro, me pone mucha seguridad a este juguete. Ah, que me choqué el dedo. Bueno, aquí tenemos a Dr. Fate. Bueno, aquí tenemos a Dr. Fate, la figura de acción. Gira la cabeza hasta ahí, por el casco. Las manos, puede girar la muñeca también. La mano, la muñeca y la mano, ok. El brazo lo puedo hacer así, que se me había olvidado, vamos a hacer esto mejor antes de hacer eso. Bueno, esto también puede girar las piernas, a ambas piernas. Igual lo puedes poner en una posición así como volando. ¿Ven? Y así de suena como los cómics, así como volando. Están de cura haciéndolo así. Vamos volando, eh. Y ese frente con Black Adam. Los dos titanes que vuelan. Y ahora Homemade. Y en el Yoshi's Decidity se unen para derrotar a Black Adam. Bueno, aquí se ve, por favor. Ahí está, vencen a Black Adam. Pero, oh no, llega una amenaza mayor. Y se tendrán que unir. Bueno, algo que no me gustó de la figura Dr. Fate es que la capa es de, pues, de un material muy frágil, eh. O sea, es de cartón. Y no es tela. No es tela como de Black Adam. Pero yo pensé que era tela, pero esto, esto no es tela, o sea, esto. Y, pero bueno, no sé por qué lo hicieron así. O sea, esta capa se puede romper muy fácil. Y, bueno, o sea, ¿qué le costó hacer si lo hacen así? Mejor hagan la de plástico, ¿no? Y aquí tengo las tres figuras. Que si no han visto el review que yo hice abriendo. Si no habéis visto el review que abrí a Black Adam, vayan a verlo. Porque estos dos reviews son de Dr. Fate y Hotman. Y, bueno, pues bueno chicos, recuerden dejar un like, suscribirse al canal de Frank Cursinista. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias!